Co Garotilla es una yegua muy mansa de tropilla para trabajos de campo, de lazo y bien completa. Es una hija del RZ Suelo Negro de Calapuza, padrillo importado de Brasil, hijo de Betel Lamborghini que fuera gran campeón y él, el suelo negro, propio hermano de una reservada gran campeona de Estello. Por madre tiene a patrón chico grasa que es hija de Betel Cabaret, que fuera tercer mejor potranca de primavera en el 2021. Una yegua muy recomendada por su mansedumbre, por su forma de andar, ideal para cualquier tipo de trabajo en el campo.